¿Qué pasa si la mayoría de la población salió? Hicieron más de 9.000 espirometrías, digamos, y con un porcentaje más bajo que el año pasado de espirometrías positivas. El año pasado era el 4% y este año es el 2,4%. Hubo un descenso casi del 50% en la cantidad de espirometrías positivas en siniestro de tránsito y en controles. O sea que eso es un elemento también importante de avance en convencer a aquellos conductores que el año pasado todavía consumían alcohol. Bueno, este año no lo hicieron. Gracias. 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 Gracias.